Salud. 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 tiroideas regulan importantemente la funcionalidad de los ovarios. Hay mujeres que pueden presentar secreción láctea a través de los pestoones mamarios, a lo que le llamamos galactorrea, esto no es muy frecuente, pero hay que tomarlo en cuenta. Desde luego, y un aspecto muy importante, es que existe el llamado hipotiroidismo subclínico, que es una etapa previa a que el hipotiroidismo se manifieste así clínicamente, o sea, con los síntomas que he mencionado. El hipotiroidismo subclínico se le llama así porque ya hay una falla en la función de la glándula tiroides, pero no da todavía síntomas. Es como el caso de una diabetes, en donde existe una pre-diabetes que su rayo ya es anormal, no es que sea previo a que aparezca la diabetes, ya hay anormalidad. También en el hipotiroidismo subclínico ya hay una alteración en la función de la glándula tiroides, pero no es una alteración permanente. Y lógicamente, el hipotiroidismo subclínico no existe en síntomas, pero hay un dato muy importante que es precisamente la hormona tiroestimulante, porque hay un mecanismo de autocontrol entre el nivel de las hormonas tiroideas y la función del llamado eje hipotálamo hipoficiario que yo describí. Entonces, cuando la glándula tiroides no funciona en una forma uniforme, pues naturalmente el eje hipotálamo hipoficiario lo detecta y aumenta la producción de la hormona tiroestimulante, pero clínicamente, insisto, no hay síntomas. Entonces, si al paciente sospechamos que hay alguna alteración tiroidea por sus antecedentes y desde luego medimos la hormona tiroestimulante y está elevada, aunque las hormonas tiroideas, la triosina y la triotironina estén normales, si la hormona tiroestimulante está elevada, eso hace el diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico. Hay que detectarlo y, por supuesto, aunque hay divergencia, yo opino que hay que empezar a tratarlo. Hay quien nos aconseja vigilancia durante seis meses y estarlo checando periódicamente, pero si existe una alteración, en mi criterio, creo que hay que empezar a tratarla. Así es que mucho ojo, puede haber hipotiroidismo subclínico, como puede haber hipertiroidismo subclínico, hay que detectarlos, diagnosticarlos oportunamente y empezar a tratarlos. Y hay que ir con su médico endocrinólogo. Esto definitivamente es una patología, en efecto, es una enfermedad que depende del endocrinólogo porque es un trastorno hormonal. Sí, porque mucha gente dice, es que estoy bajando mucho de peso, o es que estoy subiendo mucho de peso y no sé qué me está pasando. Entonces, aguas con nuestra tiroides, ¿no? Efectivamente, sí, el hipotiroidismo, como yo lo señalé, sí hay tendencia al aumento de peso, que es diferente a obesidad, pero sí, un paciente hipotiroide aumenta en ocasiones 4 o 5 kilos y ese es un dato que orienta la necesidad de analizar al paciente, detectar estos problemas y manejarlos. Y en efecto, es un problema hormonal y corresponde 100% al médico endocrinólogo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, que le vaya muy bien, feliz año, saludos a la familia. Con todo gusto, un placer como siempre estar por acá. Gracias por todo. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Vámonos a estos mensajes y regresamos.